Bienvenido a la conferencia de prensa del campeonato FIBA América 2015. Bienvenido a la conferencia de la conferencia de 2015 FIBA América. Aquí con nosotros el entrenador del equipo de Panamá, David Rosario, y también el jugador Jaime Lorela. David, ¿qué pasó en el último periodo en que la República Dominicana jugó una zona 2-3 y con eso creo que hubo algunos problemas en Panamá y que terminó con una parcial de 19 a 5? Bueno, la zona la pusieron en el minuto 6, cuando pusimos un momento dado a cuatro tiradores y teníamos a Jaime cerca del canacto, pero los bases se desesperaron, no tomaron buenas decisiones, comenzaron a lanzar, a lanzar, a lanzar a distancia. Se olvidaron de dar la bola adentro, lo que queríamos era que la bola fuera adentro, entonces pagamos el precio en defensa porque tuvimos dos puntos en cinco minutos y ellos aprovecharon ahí y hicieron una buena cantidad de puntos y se despegaron. Luego trajimos nuevamente un cuadro alto, pero entonces no funcionó porque estaba jugando el Liumba en la cuatro, a Francisco muerto en cancha y generaron mucho ataque con el dribble y cuando venía la ayuda, pues entonces ellos ubicaron bien a los jugadores y entregaron muy bien cerca del aro y cuando cerrábamos entonces la bola iba afuera y los tiradores comenzaron a anotar y cuando los lanzadores dominicanas fallaban, lamentablemente, los jugadores nuestros de perímetro no cogieron el rebote largo, hubo muchos tiros que falló Ferney, que falló Mendoza, fallaron otros jugadores, inclusive Marga, que hizo tres jump shots y la bola la cogió dominicana porque el rebote fue largo y los jugadores que los estaban defendiendo a esos tiradores no bloquearon. Así que, dada esa realidad, la zona nos permitió tirar cada los cantojos y hubo desespero, no hubo paciencia en el movimiento del balón y entonces no la metimos, ellos aprovecharon y se despegaron. Gracias, David. Jaime, tu visión hoy del partido, por favor, los puntos positivos y los puntos negativos del equipo de Palma. Bueno, pues yo creo que en el último cuarto fue que nos desconcentramos, yo creo que tomamos muchos tiros perráticos, nos metimos la bola, Meningras aprovechó de eso y bueno, pagamos el precio. Bueno, se nos ha ido una importante victoria para poder pasar a la otra fase, pero bueno, seguiremos trabajando porque realmente ya no se puede hacer más nada.